...es por vivir con nosotros en nuestra nueva normalidad. Emenazamos comprometidos con su seguridad, por eso hemos implementado diferentes medidas para su tranquilidad y para que su viaje sea más seguro. La aeronave fue completamente desinfectada, con los tristos protocolos de bioseguridad, se dio en cuenta con los sistemas aéreos y filtros que rebanan en la calle de la cabina cada tres minutos, eliminando partículas, virus y bacterias, cumpliendo con todos los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud. Antes de continuar, les recordamos que todas las instrucciones de nuestro tripulante de cabina e informarles en caso de presentar muchísimas alteraciones de salud. Les deseamos un feliz vuelo y hasta tener un referente de Técnolo Colombo. Gracias.